Bueno gente, bienvenidos al canal nuevamente Hoy estamos viendo la tienda de Fortnite del día de hoy Como están viendo, las skins son maravillosas Son muy, pero muy buenas skins Vamos con lo que trata este video que es lo siguiente Voy a hacer lo siguiente Tengo pensado hacer un patio de juegos En verdad sería un modo creativo Dejen subir su ID Y este video voy a sacarlo Cada 2, 3 días más o menos Jugando con todos ustedes Haremos PVP y tal Al mejor de 3, al mejor de 5 O lo que ustedes deseen Lo único que les diré gente es lo siguiente Si ustedes juegan en Europa Pueden jugar conmigo, no hay ningún problema Haremos lo siguiente En el caso de jugar en Europa Haremos esto Escuchen Vamos a hacer un PVP en región Europa En el cual ahí son ustedes, la gente que tienen el favorito Y luego otro PVP en la región de Sudamérica Ahí estaremos emparejados y tal Si sos de Europa y tal Bueno, otra cosa más que iba a decir es lo siguiente Espero sus mensajes y tal Luego en unos días voy a hacer este video Voy a jugar en el modo creativo En este mapa que se llama 100 niveles Lo voy a culminar en unos días y tal Pasa que tengo que jugar bien Tengo que llegar a los 100 niveles Porque no me daría hacer un video de media hora y tal Que no llegara Así que nada Eso era para decir gente que se vienen muchas cosas en el canal Porque estoy preparando varios videos Estoy preparando varias cosas Estoy preparando el especial Así que Yo digo lo siguiente Se vienen muchas cosas en el canal de Tichos Juegos También tengo pensado hacer más series con los suscriptores y tal Hacer cosas más entretenidas Hacer cosas más didácticas En el cual ahí estemos todos comunicados Podamos jugar y tal Si Bueno Les expliqué todas las cositas que iba a decir Ahora vamos a hacer un pequeño Pasa que me se ve Bueno Vamos a hacer una partidita y tal Nos vamos al modo común Y jugamos una partidita Para todos ustedes Para ir cumpliendo con el video Si Así que espero su video Yo lo sigo agregando y tal Yo cuando esté adentro de la partida Ustedes me invitan Y hacemos el PvP Al mejor de 3 Al mejor de 5 Y si sos de Europa Podés jugar conmigo Yo no tengo ningún problema Si Podés jugar conmigo De la siguiente manera Yo te voy a invitar Y tal Jugamos Un PvP En tu región Que sería la región de Sudamérica Perdón Región Europa Y otro PvP En la región de De Sudamérica Ahí está Así que nada gente Nada más era para decirles eso Que se vienen grandes cosas al canal Tengo pensado hacer más series activas Con suscriptores Porque estoy viendo eso Que por ahí fallo Y tal Porque me encantaría hacer más cosas En el sentido de Hacer más series Jugar más con suscriptores Jugar cosas más entretenidas ¿Si? Así que nada gente Era para decir eso Ahora vamos a la partida Para ir Sería justo Hacer un video de un minuto Porque últimamente Estoy haciendo videos de un minuto Y quiero hacer videos más largos Y creo que el canal Sea más entretenido Con videos más Didácticos Y videos más ¿Cómo se dice la palabra? Que esté más currado O sea que esté más Perfecto A ver Ahora esperamos A que entremos Madre mía Está gritando Y ahí ya tiene El nivel pasesino Acá El pollo Que chetada de esquina esa Yo no tengo arma Tengo la flecha Madre mía La gente jugando Dos o tres computadoras Y tal Con otros amigos Y todos en Discord Y tal Bueno Eso es lo que hace Fortnite Que la gente Esté más unida Que estemos Cinco o seis personas Jugando En todos los servidores Pico polar Bueno No está mal Para ir terminando Este video Porque Me estuve dando cuenta Que por ahí fallo Últimamente Y estoy teniendo videos Más cortos De unos Dos Dos minutos Tres minutos Como mucho Y no quiero hacer eso Ya creo que es una etapa En mi vida En la carrera de YouTube En el cual Tengo que hacer videos Más largos Más currado Más de diez minutos Y Este Hacer videos De diez Veinte minutos Y tal Porque está entretenido Yo les soy sincero Me encanta mucho Hacer videos De diez Veinte minutos Porque La paso mucho mejor Y Uno Se entretiene más No estoy llegando A la zona O sea Eso es malísimo Porque caí muy mal Hay alguien que cayó ahí abajo Miren Le ganó Habrá algo aquí Para mí Sí Un cofrecito Hacemos esto Hacemos esto Hacemos rápido Las cosas hay que hacer rápidos Aquí Porque Cuando caes en un En un En los cadrones La gente es media manca Y tal Y bueno Pasa lo que pasa ¿No? Bueno Yo tampoco Soy el pro player Pero bueno A lo que me refiero Es que vos jugás en PP O jugás en esto Y siempre te toca Dos o tres caramelitos Que te matan Y te cabreas Vamos a ir para la zona Hagamos esto Gente Ay No cae en la tierra Bueno No pasa nada Mi intención es caer en tirolesas Y tal Para más o menos Ayudar a los compis Ahora voy a intentar subir Acá a la montaña Porque bueno ¿Qué pasa gente? Siempre cada vez que jugás con un PP Que jugás con tus compis O sea Con gente nueva Son medios Especiales Y los matan rápido Y se cabrean Al igual que yo Pero bueno No saben O sea Ustedes no saben Pero el nivel de cabreo Que yo tengo A veces cuando juego Y tal Y no vienen a asistirme rápido Es muy grande Bueno Adiós compis Eso te pasa por Estar solito Ahí A ver Vamos yendo Por las dudas A ver que nos encontramos Y si podemos ayudarlo Y tal Sería bueno Cuando quede este compi Cuando quede este compi ¿Dónde está? Que no veo la tarjeta de respawn ¿La tarjeta de respawn ¿Dónde está? Arriba Voy a agarrarla Voy a agarrarla No puede ser Me tocó mala suerte ¿Eh? Aaaaaaay Que mala suerte Y el otro se queda Ahí campeando Observando Madre mía Me da muy mala espina Irme así Me da muy mala espina Sabiendo que Miren como estoy en arena Pequeño spoiler Listo Se terminó el spoiler ¿Ya vamos a verlo macizo? Vamos a verlo macizo Para terminar el video No sé No me gusta Irme con mala espina O sea Irme mal Que me muera rápido Y tal No sé A mí me gusta más Irme Mejor Este Nada más y nada menos Que mejor ¿Sí? Bien Venga A ver Cuando quiera Fortnite Entra la partida Porque la verdad Fortnite tarda una eternidad En entrar Oro macizo Perfecto Ah Lo mismo Listo Solo que están las armas Que es oro macizo Que son las Estas ¿Sí? Todas estas están Todas las que están viendo aquí Están hasta la torreta Todo lo que es Lo favorito para mí Venga ¿A dónde vamos? A ver dónde dicen estos Cuando vos estás jugando Y tal Y no ves que hablen Esto es falta de comunicación ¿Qué significa? De que la gente No sabe a dónde caer ¿Y qué va a pasar? De que morimos todos rápidos Porque hay gente Que no sabe No tiene esa comunicación ¿Sí? No se habla Mirá Este se tiró Y no dijo Dónde íbamos Los otros No se tiraron Y la marja Tampoco se tiró Eh perdón El azul No se El ¿Qué falta? Ah El rosa Listo Eso falta de comunicación Gente Es algo muy importante Que hay que tener En Fortnite Y tal Cuando jugás No hay nada acá No hay nada Si no tengo arma ¿Cómo voy? Boludo A pico Hay que ser Pero ya va Hijo de mi ¿Cómo lo voy a matar Si no tengo arma? Es subnormal Este tipo En serio Bueno Nadie tengo arma Pero Apaga la arma Gente Son tontos Y yo no tengo Yo no tengo Balas Es que son bobos No sabe tirar tiros Este Al fin Lo lamento Sky Boss Mix Venga Ahí vamos a agarrar Un arma Porque si no Acá hubo gente Pará Hijo de mi Vida Con eso ¡Viva! Viva TSP Cuidra Viva 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 Val Viva Ex samen Fenomenal eh. Y yo no puedo saltar porque no tengo arma, eh, no tengo materiales. Yo me voy a la mierda de acá. A ver dónde estarán. ¿Dónde estará el tipo? Allí hay una persona de lejos eh. Esto va a terminar mal porque bueno. No, no, no. Allá están, eh. Perfecto, eh. Si, yo no puedo subir. Ah, si puedo, digo. Bueno, ya está. Gasté material del pedo. Es que estoy agarrando pocos materiales, gente. Eso es malísimo para mí. Yo soy una persona que agarra muchos materiales, pero bueno. A veces uno agarra poco hoy. Hoy agarro pocos materiales. Vamos a ir para la zona. Vamos a ir para donde van los compis. También estamos buscando la primera victoria de esta temporada número 8. Perdón, 9. Temporada número 9 de Fortnite, así que bueno. Vamos a ver cuándo caerá la primera victoria de la temporada, eh. Y si podemos hacer un record de victorias. Me gustaría irme con esta temporada a 20 victorias, eh. 20 victorias creo que sería un número redondito para despedir la temporada, sí. Recordemos que son 76 días de temporada. Ahora queda menos, obviamente. Está siendo muy bueno este equipo, eh. Está siendo muy bueno este equipo, eh. Vamos a jugar esto. Adiós. Estamos jugando muy campero, lo sé. Hagamos este cambio, eh. Ahí está. Muy bien. Aquí, muchas gracias. Bueno, no sé, estamos perfectos, vamos a ir más, vamos a ir marcándole a los compis que tenemos que ir para allá, qué pasó, gente Sí, hay gente, ¿no? No sé qué me dicen No, no, pensé que era gente, pero no, me parece que no hay Yo les dije, hay que ir a la zona y estos están ahí campeán Yo voy yendo, yo lamento, si muero, muero, pero hay que ir yendo a la zona Moriré como un campeón, moriré y tal, pero hay que ir a la zona, gente, porque si vos no vas a la zona tempranamente, pasa lo que pasa, que siempre me pasa lo mismo en todas las partidas A ver si podemos saltar esto sería fundamental, ¿eh? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen estos tíos? Yo no entiendo Venga, aquí a la zona Vamos a ir en el túnel, un ratito Lo bueno del túnel y tal es que vas a ir rápido, viste Hoy en día ahí en el túnel es un delete Yo estoy yendo a la zona, estos tipos, bueno, deberían estar yendo Voy a ir a encontrármelos y si los veo vamos todos juntos para el círculo de nuevo Porque te empieza a quemar esta tormenta, chau, estás muerto A ver qué hacen Vamos, brother, hay que ir a la tormenta, ¿eh? Hay que ir, hay que ir Bueno, por lo menos no son tan tontos, sino que son muy Muy perfectos esos tipos, ¿eh? Vamos bien, ¿eh? Yo estoy yendo lagueado, no sé por qué Soy bobo Soy bobo, soy bobo Hoy no estoy en sintonía, gente Eso me pasa por ser talado Bueno, terminamos el video, muchas gracias por ver el video No olviden comentar, de suscribirse ¿Te imaginas que me revive este? Yo flipo, ¿eh? Yo flipo si me revive No, madre mía, yo pensé que ya terminaba Bueno, muchas gracias por ver el video No olviden comentar, de suscribirse y darle like Y nos vemos más tardecita, ¿sí? Chau, chau